Era como estar con el mismo tipo Pero, ¿dónde visteis a ese tipo? Vaya, no me acuerdo Amsem el sabio, el verdadero Amsem Él debe de saber la verdadera identidad del impostor Por eso tengo que encontrarle y preguntárselo Tú, tú empezaste todo esto Por tu culpa, Riku y Kairi Majestad, ¿sabéis dónde está Riku? Él... Lo siento, no sé nada ¿De verdad, Majestad? ¿Estáis seguros? Lo siento, Sora ¿Y qué pasa con Kairi? Quizá la organización la haya secuestrado ¡Oh, no! Sora, Donald, Goofy Pensaba ir a pedir ayuda a Amsem el sabio Pero... Me he dado cuenta de que he olvidado algo muy importante Ayudar a los demás es más necesario que pedir ayuda a los demás Estamos sanos y salvos Y somos libres Lo principal es prestar ayuda a un amigo en apuros Iremos juntos a buscar a Riku y a Kairi Salvo pasa Me parece que tendremos que empezar a ayudar por aquí SomosChase Ticha, Riku y a Kairi ¡Muchas, Max! Ticha, Riku de palo Ticha, Riku de palo Escuchad mi sin corazón Atacad a esos pellejos blancos, aniquiladlos ¿Qué? ¿Estás loca? No ganaremos jamás No sé tú, pero yo me largo Eres un cobarde patético Sin corazón, dejad a los blancos Concentraos en Sora y sus amigos ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está Maléfica? Me parece que ha huido. Pues eso es bastante cutre por su parte. Creo que nos hemos equivocado de bando. Creía que vamos a mí a que era una cuesta segura, ¿no? Si queréis elegir bando, ¿por qué no os largáis con león? Siempre necesita ayuda. ¿Ese tal león tiene algún tesoro? ¡Sieban con las hojas! ¡Perveto! Vamos. ¿Quiénes sois? Nadie que merezca la pena. Solo tres fanáticas de los tesoros. ¡Nos vemos, chicos! ¿De verdad? ¿Tiene león un tesoro? ¡No! ¡No tenemos tiempo para esto! ¡No tenemos tiempo para esto! ¡No tenemos tiempo para esto! ¿Supone que Sephiroth es la parte oscura del corazón de Cloud? Cloud os ha contado eso. Ya debe de ser consciente de todo. ¿Qué piensas hacerle? Nada. Cloud es quien ansía la oscuridad. Dijo que tenéis asuntos pendientes. Ya veo. ¿Quiere volver a verme? Pues le daré lo que quiere. El último rayo de luz es el más difícil de apagar. ¡Imgen! ¡Suscríbete! 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 ¡No se le daremos! ¡Sora! ¡Por detrás! ¡Toma eso! ¡Se acabó! ¡Eso es! ¡Se acabó! ¡Viene! ¡Atrás! ¡Se acabó! ¡Viene! ¡Viene! ¡Toma eso! ¡Se acabó! ¡Se acabó! El rey está en el patio interior. Dirigíos hacia allí. Entendido. El rey está en el patio interior. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo? ¿También pretendes luchar? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!